Sí, realmente a nivel del Programa Nacional de Sangre, el Ministerio de Salud Pública, de manera constante organiza sus campañas de donación de sangre a nivel de toda la Zona 6. Es por esta ocasión que por ahora nos toca el 27 de mayo ser anfitriones aquí en Cantón Girón. Bueno, básicamente el objetivo de las colectas de sangre es tener sangre disponible de manera gratuita en nuestro Banco de Sangre del Ministerio de Salud Pública, que es en el Hospital Vicente Corral Moscoso. Una vez que participamos en las colectas de donación de sangre, toda la sangre se almacena en el Banco de Sangre para hacer tamizadas todas las pruebas infecciosas que hay que realizar. Entonces, una vez que pase por este proceso de tamizaje, la sangre sale 100% de calidad. Los requisitos son los más sencillos para ser un donante voluntario. Primero, tener la voluntad, tener la disposición de ser un donante. Luego, cumplir con requisitos de edad, como se puede donar desde los 18 hasta los 65 años de edad. Cumplir con requisitos como son el peso mínimo 110 libras, igualmente la estatura. Y requisitos como son, si se han practicado tatuajes, tiene que ser mínimo un año de la fecha en la que se ha realizado. Y sobre todo, también, si es que ha habido situaciones, por ejemplo, de que están tomando antibióticos o algún tipo de medicación, se les difiere en este caso. En el caso mío, yo formo parte de lo que se llama la hemovigilancia transfusional. Es decir, tengo a cargo de que las transfusiones se realicen de la mejor manera a los pacientes que realmente necesitan y que haya siempre un stock, un stock de sangre en nuestro depósito de sangre. Pero para tener un stock, es muy importante que haya la donación. Lo más que hemos transfundido realmente han sido casos de las maternas que sangran. Otros casos también que se ve bastante aquí en Girón son las anemias graves. Hay también los pacientes crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades graves como cáncer, neoplasia, sangrados del tubo digestivo. Hay bastante paciente con cuadros de cirrosis, de alcoholismo en el canto. Por accidentes han habido realmente muy pocos casos. Y en cuanto al paciente necesita, pues de aquí mismo se le hacen incluso las pruebas pretransfusionales, que son unos exámenes especiales que hay que hacer para que no tenga el paciente reacciones aquí mismo y enseguida se aplica. Todos los equipos están 100% funcionales. Los equipos realmente han sido muy útiles, que fue un esfuerzo mancomunado, ¿no?, de la exreina, las autoridades municipales, por parte también del trabajo propio ya del hospital. Cabe recalcar que nosotros en Girón estamos haciendo campaña después de algunos años, ¿sí? Sobre todo se cortó mucho con la pandemia. Poco a poco la coordinación zonal ha ido ya restableciendo algunas campañas en algunos cantones. Ahora, como meta, generalmente se pone que debemos tener 100 donantes efectivos. Efectivo es el donante que realmente llega, que pasa el proceso de calificación y al cual se le extrae la sangre y esa sangre está óptima. También hay los donantes diferidos. Es decir, hay un donante, cumple la mayoría de los requisitos, pero por algún requisito menor, como por ejemplo que estuvo tomando unos medicamentos, o de pronto ingirió alcohol en las últimas 24 horas, o está cercana a la fecha que recién se vacunó del COVID o de cualquier vacuna. Entonces se le difiere para otra fecha. Ese es un donante diferido. Hacerles una llamada a toda la población a que se conviertan en donantes voluntarios, altruistas, ya que en cualquier momento cualquier familiar, cualquier amigo, puede necesitar de un componente sanguíneo. Se va a hacer en esta ocasión en el Parque 25 de Junio, frente al Mercado Municipal, en la cancha cubierta. Ahí va a ser el día viernes 27 de mayo, en el horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!